Hola, bienvenidos a nuestro canal a Mirar Otra Vez, estamos muy contentos, muy agradecidos porque nos ven y muchísimas gracias y ahora aquí vamos a empezar con los videos de navideños porque pues ya estamos en vísperas de navidad y espero que a todas nos vaya muy bien, que no tengamos problemas ni nada y que pasemos una navidad muy a gusto, muy contentos y aquí mi hija les va a hacer, va a hacer como un desayunito, hay nomás poquito atolito, que va a ser poquito atolito de pinole, a ver, a ver, hay que, a ver, a ver que les dice ella que va a hacer. Bueno, sí, puede ser un desayunito, verdad, porque si se sirven su, su tacita de atole con un tamalito, pues ya pueden desayunar, verdad, pero el atolito lo pueden tomar en toda ocasión y aquí vamos a hacerle un atolito de pinole para este frillito que ya está cambiando la temperatura y se empieza a antojar mucho en un atolito, para que estén afuera en las lumbradas, ahí tomando su tacita de atole calientita y muy a gusto con la familia, de verdad. En su lumbrita allí calentándose, su tacita de atolito con un tamalito, un panecito, un virotito, lo que les guste cada quien. Ay, tito y tito y tito. A ver, ahora diles aquí los ingredientes que vas a ocupar para que vean a ver qué le vas a echar. Claro que sí. Sí, ahora vamos a decirles los ingredientes. Los ingredientes que vamos a usar son bien poquitos, como ustedes pueden ver. Vamos a usar en primer lugar el pinole. Miren, este me lo trajeron de allá de Michoacán. Se ve diferente, verdad, le ponen como más canela y está más molidito y este es el que encuentran aquí. Así viene en la bolsita, dice pinole, pinole mexicano, entonces viene un poquito diferente el color, pero es lo mismo, verdad, sabe también muy bueno. Entonces el pinole, la canela, leche evaporada, leche condensada. Ahorita vamos a darle la receta muy sencillita y fácil y no con tanto ingrediente. Lo primero que vamos a hacer es poner una raja de canela con 4 tazas de agua. La vamos a poner a hervir y como les dije, estamos haciendo bien poquito, nada más para darle la receta, pero ustedes pueden doblar las cantidades o hacerla triple, como ustedes quieran, verdad. Así que vamos a ponerla a hervir. Ok, mientras que hierve el agua, vamos a mezclar el pinole. Aquí tenemos media taza de pinole. Ustedes si quieren, la pueden mezclar en la licuadora o como se les haga más fácil, como ustedes prefieran. Si hacen mucha cantidad, pues sí es mejor en la licuadora. Entonces le vamos a poner también media taza de agua para que se disuelva bien el pinole. Lo vamos a mezclar muy bien. Ya que hirvió bien el agua con la canela, entonces le vamos a poner el pinole. Entonces le vamos a batir muy bien y lo vamos a dejar hervir un poquito. El atolito de pinole es un atolito muy bueno y nutritivo porque es de maíz. En México agarran el maíz y lo tuestan bien tostadito y lo muelen con azúcar y canela. Y allá en México usan mucho el maíz. El maíz es una fuente muy importante de la alimentación de México. Es muy nutritiva, ¿verdad? Entonces aquí vemos, miren, ya está empezando a poquito ir espesando, ¿verdad? Y ustedes ven, si acaso se les hace que no espesó lo suficiente, entonces le ponen un poquito más de pinole, pero yo creo que así va a quedar bien. Vamos a dejar que hierva un poquito y luego le vamos a poner la leche. Y yo de mirona. Y la abuela divirtiéndose. Casi en cuanto empiece a soltar el hervor le vamos a poner la leche. Ok, ya está hirviendo el atolito aquí. Ya lo dejamos servir como por unos tres minutos. Y ya que vean ustedes que espesó un poquito, entonces le vamos a poner una lata de leche evaporada. Y le vamos a poner también como la mitad de una lata de leche condensada. Y le vamos a probar el azúcar, a ver si está bien así de dulce. Si ustedes lo prefieren más dulce, pues le ponen más según como ustedes les guste de dulce. Así le ponen de la leche esta, porque acuérdense que esta leche es poquito dulce. Y el pinole, pues también trae azúcar. Ya que le pusimos la leche, lo vamos a dejar hervir como por unos cinco minutos a que espese. Y entonces ya va a estar listo el atolito. Échale todo el bote para que salga la dulcecita, hombre. A ti te gusta todo de sabredo, hombre. Pues mira, ya casi se lo puse todo. Pero bueno, le pondremos otro poquito. Miren lo que usé. Es más de la mitad, es como tres cuartos de la lata. Pero como dije, si ustedes lo quieren bien dulcecito, como le gusta la abuela. Pues ahí se lo ponen todo. Le ponen azúcar si no quieren ponerle de la leche esta. Ahí como ustedes gusten, ¿verdad? Entonces aquí vamos a dejar que hierva un poquito para que espese. Y ya entonces ya le apagamos. Miren, aquí tenemos, ya está hirviendo bastantito. Acuérdense de que mientras está hirviendo, tienen que estarle moviendo bastante para que no se les vaya a pegar abajo. O no se les vaya a tirar. Entonces sí, el atole, pues ya saben ustedes que todos los atoles hay que estarle moviendo y cuidándolos. Tanto de que no se tiren, que no se peguen abajo. Miren, ya que hirvió un poquito y espesó poquito, ya está listo. Ahora que si a ustedes les gusta un poco más espeso, le ponen unas dos, una o dos cucharadas más de pinole nada más. Y lo siguen mezclando hasta que hierva un poquito y espese, ¿verdad? Ahí depende su gusto. Ahora vamos a servir nuestra tacita. El pinole en polvo ustedes lo pueden encontrar en las tiendas mexicanas, en la bolsita que yo les mostré. Y yo lo compré en el super, así que ustedes pueden ir y comprar en cualquier tienda mexicana, creo que lo tengan. Ok, aquí tenemos ya el atolito listo, un atolito bien calientito y ahora mi mamá pues lo va a probar. Aquí vamos a quitarle la canelita para que lo pueda probar. A ver si no me ardo el océano. Pacífico. Sóplame. No, está agotando, no, no, pero que te queden. Mmm. Está pero bien bueno, bien sabroso, miren, y luego con un panecito, no, hombre. Un frillito y con frillito y ese atolito y un panecito. ¿Para qué quiere uno más? Sí, en la tardecita ya se antoja. Y también en la mañana cuando se levantan un atolito caliente, así bien delicioso. Y como dice mi mamá, pues con su pan, ¿verdad? O su tamar, lo que ustedes gusten, o solo, nada más. Y sí, este atole de pinol es muy delicioso y ojalá que lo puedan, que lo preparen ustedes, ¿verdad? Y ya miraron qué facilito. A ver, Silvia, ven para que pruebes el atolito. Con mucho gusto, pero yo quiero sopearle con un panecito. Ándale, tú sí sabes. Yo sí sé, a ver, a ver, les voy a dar el ojo bueno, ¿eh? Ándale. Sí, no, no. O el buen visto. Éntrale si te gustó. Sí, así saben, miren, así se sopeando con su panecito, bien delicioso. Ella sí es toda una mexicana con su nopal en la frente. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les guste y que lo preparen y que compartan con sus familiares. Y, pues, nos vemos para la próxima. A ver, dama, despídete. Si lo probaran, verían qué bueno, qué sabroso está. No más que, pues, cómo lo prueban, pues, quisiéramos darles tantito, pero, pues, cómo. Bueno, pues, muchas gracias por mirarnos. Ahí, si les gusta, ahí nos dan una manita para arriba. Y, si no les gusta, pues, pónganle la palabra. No, 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 no le crean. Ustedes pongan su manita para arriba. Esperamos que les guste y que lo preparen. Que lo preparen y se lo tomen bien a gusto y lo compartan con su familia y verán qué bueno, qué sabroso. Y muchísimas gracias por mirarnos. Que Dios las cuide y las bendiga y que se pasen una feliz Navidad en junta con su familia. Y que salga todo bien, que pasen bien, que no nos pase nada malo a nadie ni nada. Bueno, nos vemos hasta la próxima y todavía les tenemos más recetas de Navidad. Así que continúen aquí con nosotros, ¿verdad? La abuela les va a preparar las recetas navideñas. A ver qué les voy a hacer. A ver qué hacemos. A ver qué. Bueno, bye. 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 Bye.